tienen el derecho de volver a escucharme y yo tengo la obligación de volver a presentarme y de volver a explicar, aunque repita de nuevo a lo mejor algunos conceptos que repetí o ya expresé en algún otro concurso. Porque tampoco sé si aquellos que están escuchando son los mismos, son otras personas. Y si son las mismas y si esto, por ejemplo, si subiera a internet y cualquiera pudiera acceder y pudieran acceder cualquiera a la grabación de estas entrevistas, para cada cargo es necesario que se repita porque también estas entrevistas, además de ser una expresión práctica y directa de la democracia, sirve para demostrar la coherencia del que se presenta. Digo, porque si bien uno puede cambiar algunos criterios jurídicos, digamos, hoy a lo mejor puedo pensar determinada cosa y mañana puedo cambiar los criterios, de hecho la propia Corte Suprema ha cambiado criterios jurídicos, a veces los mismos miembros han cambiado criterios jurídicos, pero hay algunas cuestiones básicas sobre estas cuestiones respecto a la defensa de los derechos humanos, sobre qué piensa uno que debe desarrollarse la sociedad y más que debe ser, uno debe ser coherente. Hay cosas que son irrenunciables. Hay cosas, yo puedo cambiar de posición en una u otra cosa, puedo pensar que hoy a lo mejor es bueno, digo, voy a decir cualquier cosa, pero que hoy a lo mejor es bueno hacer un parque industrial en Rosario y mañana me parece que no. Está bien, pero hay cuestiones básicas, cuestiones profundas de eticidad y de posiciones filosóficas frente a determinados temas que no deberían cambiar. Y que si cambian muy abruptamente, da como para que el que lo ve diga, bueno, acá es eso. Entonces yo creo que esta instancia es fundamental, debe mantenerse, e insisto, lo irrelevante es la posición del entrevistado, lo relevante es la exposición pública del entrevistado porque va a ocupar un cargo crucial en uno de los poderes del Estado que aparte nos da inamovilidad mientras dura nuestra buena conducta. Entonces no es secundario, porque en un cargo electo es electo por cuatro años, por seis años y después cesa el mandato y lo pueden reelegir o no, decir que el ciudadano tiene opción de volver a pensar si le vuelve a dar la confianza a aquel que eligió o no. Acá no, está la instancia del concurso y una vez que llegué tengo inamovilidad. Entonces esta etapa es fundamental y debe preservarse a toda costa. Respecto al resto del sistema, me parece que es un buen sistema a pesar de que hay opiniones francamente encontradas respecto de las bondades del sistema este y respecto de otros. Yo creo que es un buen sistema, más allá de las demoras que puede tener la implementación del sistema. Un amigo en un momento me decía, cuando discutíamos esto, me decía, claro, dice, el dedo es siempre muchísimo más eficiente que cualquier sistema de compulsa. Muchísimo más eficiente. Dice, pero acá lo que está en discusión no es la eficiencia, sino el resultado. Creo que quizás pueda mejorarse, de hecho cualquier sistema se puede mejorar dentro del moderno concepto de mejora continua, cualquier sistema es mejorable. Es decir, cualquier sistema como premisa admite una mejora, siempre. Mejora que es un escalón para plantear otra mejora. Esto es así. No sé, quizás uno tendría que ponerse a estudiar en profundidad un poquito más cómo funciona el sistema y seguro que va a encontrar algo para mejorar. Se me ocurría algo, quizás la cuestión de los antecedentes, que es una cuestión totalmente objetiva. No sé, parece que es igual en el sistema nacional, pero no sé si es válido que siendo los mismos antecedentes vuelvan a ser reevaluados por distintos tribunales, porque se trata de una cuestión objetiva. Es decir, tendrían que ser a lo mejor reevaluados cuando haya una modificación de los antecedentes. Digo que se me ocurre, no he estudiado en profundidad el sistema, no estoy como ustedes todos los días manejándolo, no tengo la experiencia que tienen un tema, pero la cosa que se me ocurre es que a lo mejor ameritaría pensarlo. No quiere decir que lo que yo digo sea así porque, insisto, creo que me falta la experiencia para poder resolverlo. Pero en general, creo que el sistema es válido y merece la pelea por preservarlo. Merece la pelea por preservarlo. Muy bien, doctor, le agradecemos mucho.